Y en el sector de Centroabastos en Bucaramanga desde hace un año y medio viene funcionando un club deportivo que busca no solo formar a los deportistas sino también alejarlos de los malos hábitos. BMG se convirtió para muchos niños de los barrios La Inmaculada y Galán una alternativa de vida. Nace de la necesidad de la comunidad del barrio La Inmaculada, el Galán, donde llego hace más o menos dos años y encuentro muchos muchachos con problemas de convivencia, donde hay necesidades de deporte, donde hay necesidades de espacios sanos para ellos. El intendente gallego, luego de su jornada como policía, acude al lugar de entrenamientos donde se atienden 40 niños de zonas vulnerables de la ciudad. A pesar de ser un club relativamente nuevo, se han conseguido cosas importantes. Ahora mismo en Centroabastos quedamos subcampeones en una categoría, la categoría sub-8. Ganamos también la valla menos vencida y actualmente estamos terminando ya el torneo de Azucuflor. Y pues algo indispensable ha sido el apoyo de los padres quienes han traído a sus menores acá, a sus hijos, ellos están siempre pendientes de ellos. Todos los niños llegan a diario a los entrenamientos con una ilusión. A aprender, a jugar, a jugar, a jugar con mis amigos, a ser como Falcaba, a jugar bien, para salir adelante. La preparación continuará porque próximamente se disputará el torneo de la Liga Santandereana de Fútbol.